Esto se llama ¿Cómo actuaron? En cadena nacional. Veamos de inmediato la primera imagen que es un video en este caso, o es una imagen. ¿Cómo actuó? José Antonio Kast, buen actor, mal actor. Digamos, esto fue justamente después que sufrió esa golpiza en la Universidad Arturo Prat, y Quique, que tenía yeso y como a los dos días después se le vio con fotos sin yeso. Por eso decimos ¿Cómo actuó? ¿Qué te parece lo que ocurre con él? Puedes extenderte. Esto es como lo que hizo la Kenita Larraín, ¿te acuerdas? Es una imagen muy similar. Es muy similar, claro. ¿Sabes qué? Algo me pasó con este caballero. O sea, yo estoy totalmente en contra con lo que le pasó. Pero lo que me da lata porque yo no comparto mucho su ideología. Jamás hubiese hecho lo que le hicieron. Pero el problema es que la gente que lo atacó lo transformó como en un mártir. Entonces ahora tú decís como José Antonio Kast, quizás subiestan en las encuestas, pero parece que creció suyo. Claro, creció. Si lo que querían era hacerle daño, no vayan a escucharlo, ¿cachai? Pero lo transformaron en un mártir. Entonces ahora me parece muy peligroso todo. ¿Te parece peligroso qué? Que la gente esté tan violenta o lo que él declara. No, me parece muy peligroso que la gente ataque a una persona con discursos que en el fondo para mí son muy pobres y que le dé poder a esos discursos porque después es una víctima, ¿cachai? Entonces ahora José Antonio Kast salió muy bien parado, literalmente después de que se sacó el yeso, con todo lo que le pasó. Como que la gente tiene que decir, ay, qué pena, igual que yo no conecto con él, pero qué pena lo que le pasó. No costaba nada no ir a la charla, dejémoslo hablar solo, ¿cachai? Pero si hacemos esto, salen todos los diarios y... Nicolás Oyarzún, señoras y señores, juega al cómo actuaron. Veamos otro. A ver, ¿cómo actuó? ¿Cómo actuó? Julio Rossi. Bueno, esto es justamente después, me imagino cuando iba entrando al hospital luego de este supuesto ataque en su sede de campaña por un supuesto inmigrante que aún no han encontrado. Bueno, y ahí está, ¿no? Que me da rabia. ¿Cómo actuó? ¿Cómo has estado? Me da rabia porque... Salgamos de que estamos o no de acuerdo. ¿Qué quería el tipo? Quería que quedaran mal parados los inmigrantes. Tuvimos la oportunidad de ver Breaking Bad, películas de Scorsese. Hay tanta gente que ha hecho tan buenos guiones. Copia, por último, algo. Copia un plan. Paul León, Dalión, dice. Pero no sé, por último, no sé. Busca, busca, busca sangre de algún mendigo y lo pasáis por el cuchillo. Claro. Agarra la mano. Tira sangre falsa. Pero no es tan fácil, ¿cachai? No es tan fácil. Lo encuentro patético, patético todo lo que hizo. ¿Actuó bien o actuó mal? ¿Actuó como actor? Sí, claro. Como el Loli. A todo el Loli, por otro lado, sí. Sí, perdón, pero... Sí, sí, sí. Le falta mucho método Stanislavski. No, pero mira cómo está claro. O sea, método Stanislavski cero. Cero, sí, sí. Él está ahí como que lo hubiesen sacado el apéndice recién y tenía un tajito que no alcanzó, creo, a perforar la epidemis. Claro. Dos milímetros se pudo hacer tomando en cuenta que es médico. A lo mejor pudo entrar un poquito más. No guardáis ni una moneda. Es un desastre. Sí, excelente. Veamos otro cómo actuaron. Lo vemos con Nico Hoyarzul. Carl Dance. Tuve la oportunidad de ver el video, pero no lo entiendo. ¿Ya? Ahora... Pero sabes todo lo que ocurrió. Sí, sé lo que pasó. Que pidió perdón a través de las redes, que había sido una broma. Sí. Otros dicen que efectivamente la persona que estaba debajo no estaba cambiando los cables, sino que estaba practicando el sexo oral. ¿Qué es lo que te pasa con esa actuación? Si no le estaba practicando sexo oral, podríamos catalogarlo como una actuación. Si es bueno o mala... ¿Es una buena o mala actuación? Digamos, ¿es un buen o un mal chiste? Es muy desafortunada. Es muy desafortunada. Creo que... Siendo más simplista, Flaco la podría haber tirado cinco años antes, ¿cachai? Pero ahora, en estos momentos donde las mujeres han conseguido tanto... Tanta tribuna, tanta voz, ¿cachai? Esa talla es lo que transforma, pero es que el 100% de la mujer es un objeto. Entonces, desafortunado. Es como... Es como... No sé, es como... ¿Cómo podría plantearlo? No, no sabría poner un ejemplo, pero es como en el momento menos indicado, ¿cachai? Es como ponerse a aplaudir en un velorio. ¿Cachai? Es como... No era el momento. ¿Qué estáis haciendo? Tengo un ángel bueno acá, Nico, que me dice... No le pregunte si le parece bien o mal que en el matinal le hayan prestado ropa. Y hay otro malo que me dice... Pregúntale a Nico, que es del mismo canal, de Mega, si le parece bien que el panel del Mucho Gusto le haya prestado ropa y le haya prestado su apoyo. No sé cuál gana... ¿Cuál eliges? Me parece... No lo respondo, no tengo ningún problema. ¿Qué es lo que te parece que se haya encuadrado con él de alguna manera? Me parece que... Yo estoy opinando desde lo que vi del video. Por supuesto. Ahora entonces, en el fondo ellos sabrán la interna. Tampoco soy nadie para juzgar si lo bancaron o no. Lo que sí es que, de acuerdo a la información que yo tengo y el video, si la estaban practicando sexo oral lo encuentro desafortunado. Y si no lo estaban haciendo lo encuentro más desafortunado porque eso no es chiste. Es como... Es que, por último, si fuera chiste... Tú podías hacer un chiste machista, podías, pero que sea chistoso. Si no es chistoso, si no da risa... Igual hoy hacer un chiste machista de alguna manera reviste un poquito más de riesgo que hace algunos años, digamos. Y yo creo que todo lo que han conseguido, como tú dices, las mujeres y cómo han cambiado nuestras cabezas también culturalmente, hoy día ya la pensamos más de una vez o ya simplemente no lo pensamos. Y ahí está el cambio efectivo. Igual yo estoy en desacuerdo con ciertas cosas. Por ejemplo, esto para mí no es un chiste. Esto no es humor. Esto no hace reír a nadie. El que se río con esto es un imbécil. Pero el humor sí lo defiendo. Siento que se está acercando demasiado. Lo estamos poniendo tan progre, tan progre que nos estamos transformando en una lata. Hay cosas que sí nos podemos reír. Yo no estoy en contra, por ejemplo, del humor machista, no estoy en contra del humor feminista ni hembrista, no estoy en contra que nos riamos de los gangosos ni de los gays, compadre. Somos una sociedad, riámonos. Siempre y cuando sea humor. ¿Cachai? Pero esto no es humor. Esto es un desacierto que, bueno, todos hemos cometido errores, compadre. Estaba grabándolo en vivo y mala cueva. ¿Tenemos alguno más? ¿Cómo actuó? Tenemos una más. ¿Cómo actuó Nicolás Joyarzul? ¿Cómo actuó? ¿Qué te pareció la salida? ¿Qué te pareció la salida? Si pensábamos que la otra era complicada, bueno, es una cosa como para cerrar, ¿no? La salida de Jimena Rivas, de, perdón, no estoy en pecado justamente, ¿no? Ella habló después que había un problema de brechas, de salario importante, que es escandalosa, que le pagaban muy, muy poquito y a su compañero, en un protagónico, le pagaban, no sé, creo que eran 7, 10, 15 veces más. ¿Qué es lo que te ocurre con todo eso? ¿Qué es lo mismo de lo que veníamos conversando a propósito de lo que... Mira, yo nunca supe bien cómo expresar mi sensación hasta que una vez en la radio escuché a Felipe Bianchi, que, planteó algo que yo estoy muy de acuerdo. ¿Ya? Él decía que lo que hay que solucionar es que el hombre y la mujer ganen lo mismo cuando salen de la universidad. Ajá. Pero si a los 50 años la mujer gana mucho más que el hombre, es porque en su vida laboral tuvieron distintos caminos, distintas negociaciones, generaste, no sé, otras necesidades. Claro. Entonces, yo creo que lo de las brechas, porque yo gano muchísimo menos que compañeros, actores hombres también, ¿cachai? Claro, claro. Yo creo que el fondo de las brechas no es que el que entra gane lo mismo que el que lleva 30 años, es que si entra un hombre y entra una mujer a la primera teleserie, que gane lo mismo. Ajá. Eso para mí ya es avanzar mucho y que ni siquiera sea así o no, ¿cachai? Que yo espero que sea así. Lo que se habló después de su salida, la verdad, se empezó a hablar como que la mataron porque ella, porque en el fondo por lo que dijo y todo eso. Yo creo, mira, compadre, si a mí me toca hacer una negociación y yo en el fondo no llego a acuerdo, más allá por lo que sea, no llego a acuerdo contigo y me voy. ¿Qué hacéis con mi personaje? Lo mandáis de viaje y lo matáis. No es que la hayan matado porque alegó ni nada, no la mataron porque no llego a acuerdo. Entonces, esa fue su salida. Ahora, insisto, lo desigual de los salarios, yo no puedo ganar lo mismo que alguien que lleva 20 años en teleserie y que es mucho más fundamental que yo y porque ha construido una carrera distinta que yo, insisto, yo tengo compañeros que ganan más que yo como yo puedo ganar más que otros compañeros, mujeres que ganan más que yo. Yo creo que lo importante es que cuando, en todos los trabajos, el guán que llega con su currículum a buscar una pega por primera vez, que gane lo mismo que una mujer. Y de ahí, el camino para adelante no lo podéis controlar. No lo podéis controlar. Nicolás Oyarzú, señoras y señores, el actor en el día de hoy jugando al ¿Cómo actuaron?